¡Vamos, vamos, vamos! Emocionado, estoy un poco cabreado, la verdad, no te voy a engañar, porque todos los años pasa lo mismo, tío, parece que Navidad se para el mundo y no hay ni noticias, tío, no hay ni guerras, tío, ni atentados, ni hembrunas, cerramos por agosto también. ¿Hace falta un poquito de violencia en el mundo, tal vez? Sí, 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 un poquito más en épocas festivas, no sé si me entiendes. Tú el mundo, tú te comprarías una gafa gore que te pondrías por la mañana y ya directamente vería a la gente apuñalándose, metiéndose tiros en plan, bueno, como si fuera Estados Unidos, pero en España, realmente eso existe, es así. No se me ocurrió una forma mejor de despertarme, la verdad. Perfectamente, me encanta el olor a muerte por la mañana, ¿no? Te despiertas del tirón, como veas eso, desde luego, no te da tiempo a remolonearte. Bueno, y aquí tenemos al siguiente puto loco de la fiesta, tenemos a Molus, ¿qué tal, tío? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según como lo escucháis esto. ¿Qué tal, troncazo? ¿Cómo estás, tío? Pues yo también estoy algo decepcionado por el tema este de la Navidad. ¿Vos lo habéis comprado lotería? Sí, sí, desgraciadamente. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, dilo, dilo, Juanpa, tío. Has comprado lotería, no te has dejado nada, igual que a mí, pero tampoco quieres admitirlo. A mi novia se la ha tocado, ¿eh? Amítelo, tío. O sea, ¿a quién le ha tocado? A mi novia era el gordo. El gordo, el gordo es tú, ¿no? Sí. Le ha tocado el gordo. Esa frase iba a seguir de le ha tocado el gordo y me ha dejado. Le ha tocado el gordo. No se podía saber. Pues hablando del gordo, hablando del gordo, ¿vos habéis comprado cesta? Tampoco me ha tocado cesta ni esto que sorté en Instagram. Tampoco, nada, ni eso. Es no. Hombre, el trabajo sí, ¿no? Del curro algo me ha caído. Bueno, pero eso no es un sorteo, ¿no? Eso es que él acepta de... Hombre, si te expiden antes sí es un sorteo. Mala suerte, pero es un sorteo. Es un sorteo, pero a la inversa, ¿no? A mi novia sí le ha tocado también... Eso sí le ha tocado de verdad. Le ha tocado un sorteo de esto de... De cosa de maquillaje y eso. A mí no me toca ni la serie, tío. Fíjate, la gente, cómo se le ingenian para hacer sorteo que han hecho hasta un sorteo de la narco cesta en Murcia. Hostia, es verdad, lo he visto en internet, loco. Madre mía, chaval. Yo le escuché la radio en el camión. No puede ser. Pero a ver, ¿qué trae la narco cesta? Bueno, perdón, no es... Me estoy dando cuenta ahora y no es sorteo de Navidad. Es sorteo... Es que lo pone aquí en el papel, tengo aquí la imagen. Pone sorteo día del niño. Todo escrito con... Mal, con lápiz. Sorteo día del niño. Participación 10 euros. ¿Qué me estás contando, tío? Sí, sí, las dos últimas. La narco cesta, como se entenderá, es una cesta que tenía varias drogas, ¿vale? Ahora aquí lo tengo. Tengo aquí la imagen. Sí. Que las dos... Pone aquí las dos últimas cifras, ¿vale? Y es de 0 al 100, ¿vale? Ajá. Si coincide las dos últimas cifras, le lleva... Pues esta cesta... ¿Eso sabe el 100 qué pasa? Este, este... No, no, no. O sea, no, es de 0 al 99, perdón. Vale, vale. Entonces, y aquí pone también, mira, te voy a leer lo que tiene la cesta. Lo pone aquí escrito con bolito. Parece que le ha escrito un niño de 5 años. Ajá. 5 gramos de coca. Ojo, ¿eh? 5 gramos de coca. Estamos hablando de que un gramo de coca está a 60 euros. O Blanca Navidad. 60, pues ponle que... 300 euros en fanlopa. ¿Y cuánto costaba? Bueno, a ver, ¿cuánto costaba el número? La participación, como he dicho antes, 10 euros. Mierda, me lo he perdido, tío. 10 euros. O sea, 5 gramos de coca. Eso está valorado normalmente a 300 euros. Vale. 25 gramos de polen. ¿Qué me estás contando, tío? 25 gramos de polen. 25 gramos de polen. Ponle que un gramo está a 4 euros. Sí. Uf, a los cargos. Vale, cocaína. Sorprende la sustitución con la que dices el precio en gramos de cada cosa. En calle. A ver, porque Molu es un chico de la calle, un chico de barrio. Él sabe ya. Sí, yo... De hecho, te puede hasta rebatir diciendo, pero es que me parece hasta caro, ¿sabes? Yo lo compro más barato. Yo tengo amigos que... Yo no me meto a Favlopena, pero sé. Y porro si me fuma de jovencillo y sé más o menos lo que está en la calle. Pero es que en los gramos de polen pone 25 gramos de polen o... Media... Pone ahí Media... No sé qué. Casa Rosa. ¿Qué dice? ¡Ah, puticlub! No lo entiendo. Casa Rosa. ¡Ah, media hora, casa rosa! Vale, vale. Claro, media hora. Pugazo de cesta, ¿eh? Pero es que viene más. Es que viene más, ¿sabes? Es que también pone 50 horas en efectivo. Una botella de cardú. Como no quedaban más trocas en el barrio, ya directamente te doy el dinero. Pero porque ya me lo sobró. Para que luego me vuelva a pillar a mi droga. Claro, me decían los camellos. Mira, ya no te puedo dar más. No te proporciono más porque no... Pues directamente, como me han sobrado 50 euros, pues al saco, tío. De un porcún. Si hubiese sido más originales, hubiese puesto en vez de 50 euros en efectivo, hubiese puesto un ticket regalo de 50 euros para que... Para que me pille otra vez a mí. Bueno, ¿y el camón qué? Eh, no, espera. 50 en efectivo. Una botella de cardú. Vale. Para bajar todo, ¿no? Para bajar todo. Y luego también... A ver, una buena cocaína se baja con un buen ron. O sea, eso... Esto es la vida. No, pero... ¿No era con un nevado? No lo sé, no lo sé. El de barrio de tú, no yo. Es con un nevado, es con un nevado. Al final resulta que el tío es ceniño, ¿no? El de Ciudad de Dios. También aporta a la cesta un cartón de tabaco a elegir. Ajá. No sé si es tabaco de contrabando, no sé. A lo mejor aparte de vender tabaco, también vendrá tabaco. Tabaco de feria. Y lo que más te gusta para ti, mono, un jamón y un ron reserva. 8K. Eso para mí. Lo demás lo vendo y me hago con un buen pico, ¿eh? 8K, espérate. ¿Hay un ron que se llama 8K? ¿Un ron que se llama 8K? No lo sé. A ver, míralo. Pero seguramente... No, no, que yo sepa, ¿no? ¿Qué dices? Yo me quedé los 25 gramos de polvo, no sé si no estaba atendiendo el resto. No, aquí pone... ¡Ah, sí, 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 sí! Ah, no, 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 no. 8... No lo entiendo, 8K. No sé, pone ron reserva 8K. 8K, supongo, ¿no? No puede ser. Porque no creo que sea un ron de 8.000 euros, ¿no? Ah, no, vale, vale, vale. Estoy leyendo, vale, es que estaba viendo la imagen. Ajá. Y aquí en el texto pone... Tiene efectivo y hasta un jamón de 8K. Ah, coño, vale, somos subnormales, claro. No, no, los subnormales son años, exactamente, los subnormales son años, que han puesto kilogramos. Pero, ¿es jamón, es paletilla, es un 5J o no te... Aquí pone que es un jamón de 8K. A ver, una paletilla de 8K. Es una mierda de jamón. ¿Te metes todo lo de la cesta y te intoxicas por el puto jamón? Murió un cocado, pero intoxicado por el jamón. Bueno, me encantaría... Yo voy a hacer rápidamente la cuenta, a ver cuánto está valorado. Mira, hemos dicho 5 gramos por 60 euros en calle, 300 euros. Vale. 25 gramos de hachís, pole, que están a 4 euros. Vale, son 100 euros. Ajá. Llevamos ahí ya 400 euros. Sí. Más 50 euros de efectivo, 450. La botella de Cardu, no sé cuánto está, no sé si lo sabéis vosotros. Pues no lo sé, pero vamos, te lo miro en un momento, pero yo creo que rondará sobre los 40 euros, ¿no? A ver, Cardu. Un cartón de tabaco, 20 euros también, ¿verdad? Cardu. Ah, no, mira, el Cardu de 12 años por lo menos, de 700 mililitros, 23 euros en Amazon. Vale, pole otro 20 euros del cartón de tabaco, ya tenemos 500 euros. 500 euros. 500 euros. Más un jamón, más el ron, 80. Caso 600 euros, ¿eh? Sí, 600 pelotes. Pues fíjate, si te puede salir bien la broma, ¿no? Ya ves. A mí me salen las cuentas, yo compraría todas las papeletas, macho. Que sí, que financieramente pierdes 400 pavos, sí, pero desde luego el fin de semana lo vas a hacer entretenido. Y alguno un día, ¿eh? Al final es una inversión a futuro. Y todo esto fue porque la Policía Nacional desmantelaron un punto de venta allí en Murcia, ¿vale? Y por visto era un punto de venta que aparte también la gente consumía ahí dentro, ¿vale? Aparte de vender... Ah, vale, o sea, que se dedicaba... Era un lugar de ocio y diversión, ¿no? Claro. Un punto de encuentro. En vez de, no sé, en vez de ser lo más fácil... Un punto cultural. Una biblioteca nocturna. Una biblioteca nocturna, como el vídeo ese de... ¿Dónde vas a ir? Jefe, vamos a la biblioteca nocturna. En el control. No, bueno, como era aquel, ¿no? Que se llamaba La Oficina. Para hacer el chiche. ¿A dónde van a la oficina? La noticia en vez de ser famosa, no sé, porque han desmantelado... Es que no pueden ni siquiera lo que desmantelaron en droga. A lo mejor fue una barbaridad de droga. No, lo que más famoso se hizo en las noticias es la narcocija. Es que es un culpazo. A ver, hay que viralizar todo. Es que fueron originales. Hay que viralizarlo todo. Yo tengo dos comentarios sobre esta noticia. La primera es que me parece lícito. A mí la cesta me parece totalmente lícita y yo creo que esos... No deberían haberlo parado por ningún lado. Porque esto al final... Al final el truco está en el jamón, ¿vale? El jamón debería convalidar el resto de la cesta. Esto es como cuando vas a un restaurante o a una hamburguesería o algo, te pides la hamburguesa más grande que hay con bacon, con doble queso, pero con un poquito de lechuga y una rajita de tomate. No vaya a ser. Para los micronutrientes. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Al final, vale que sí, que tienes un poquito de... Como el que va al McDonald's y se pide una Coca-Cola cero, ¿no? Claro, 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 claro. Vamos a ver. Nadie es perfecto, pero oye, la intención está ahí. El jamón está ahí. El espíritu navideño está ahí. Eso es lo que te iba a decir, ahora. O sea, de 200 gramos de vacuno con bacon súper grasosa. Pero no, oye, me quiero tomar una Coca-Cola cero. De bebé conigas, pero de carne de pollo. Claro. Y lo otro que me parece esta noticia es que yo he visto, no sé si lo habéis visto vosotros, pero yo he visto lo que es el discurso que da la policía, una de las policías que intervino en el sitio este, explicando todo el tema de la narco cesta y tal. Y mira, yo he visto cómo se comporta la señora policía esta y yo creo que ahí no había 4 gramos de Coca. Yo creo que ahí había algunos más y se han extraviado. De repente se han extraviado. De repente. Bueno, están recaudando, ¿no? Como la Guardia Civil con los controles en Navidad. Ojo, que estoy viendo que hay más premios, ¿eh? Que hay más premios por ahí. Sí, estoy viendo unos ticas, sorteo. Ese era el sorteo de niños, que esa era la cesta gorda. Y luego estoy viendo aquí en imagen, pone, sorteo Navidad, participación, solo 5 euros. Una botella de cardú, un gramo, y así lo pone, un gramo farlopa. 3 gramos de polen y 3 gramos de hierba. Y otro es, uno de cardú, uno de chivas, un grado y medio de farlopa y 2 gramos de hierba. Hostia, tío. Bueno, si coñas es con B, ¿no? Sí. Madre mía, tío. Nada, nada. La ortografía no tiene nada que ver con la droga. Eso va completamente independiente. Son como los cuadernillos rubios de verano que iban aleatoriamente a lo que tú ibas dando de curso a lo largo del año. Luego te llegaba tu madre y te decía, campeón, ha llegado las vacaciones, vale, nos vamos a la playa, pero con tu cuadernillo rubio te decías, tú es que me estás destrozando en la infancia, joder. Totalmente. O no la destrozaron a vosotros. ¿Soy el único subnormal de España que hacía cuadernillos rubios en verano? No, o sea, yo... A lo mejor los últimos días antes de empezar el colegio. Tío, a mí me tenía que verano. A mí siempre me pasaba algo y era que de camino al pueblo los cuadernillos se perdían en alguna gasolinera. Entonces, a mí los cuadernillos no me sirvieron de mucho, pero estoy seguro que el hijo de algún gasolinero ha llegado a ministro. ¿Gasolinero? Bueno, no me extrañaría. Hay muchos por ahí en el Senado que parece que no tienen ni puta idea de lo que dicen, pero bueno. Ahí la suelto. Ojo, estoy viendo en el número 76. Sí. Juanpa. Juanpa, ¿tiene algo que decir, no? Que tenía más de una papeleta. O sea, hay que revisar esa lista porque tiene que estar más. No, es que claro, es que estoy viendo nada más que la parte de la esquina de abajo. Estuve viendo de 76 a 99. Mira, estáis hablando de narcosechas y no sé por qué me ha entrado como una cosa por dentro que quiero ir a la cocina a una cerveza y traérmela, ¿vale? Yo pensaba que iba a decir que me iba a borcar un medio. No sé, pero se me ha antojado borcarme que un medio. Está feo, está feo. Está feo eso. Mira, no sé, mira, voy a poner, ¿vale? Ah, por cierto, ¿puedo hacer un inciso? Sí, yo lo. Y te dejo seguir. Sabéis que este programa, aunque lo estemos grabando, yo lo digo porque como todos estos offline, lo estamos grabando el día 29 de diciembre de 2021. Este programa, chicos, se publica en 2022. Estamos en el futuro ahora mismo. O sea, la gente nos está escuchando, o sea, nosotros estamos grabando en el pasado cuando la gente nos está escuchando en el futuro. Por lo tanto, somos como una especie de máquina del tiempo. La carita es una máquina del tiempo. Somos retrasados, creo yo. En fin, sí, podemos decir feliz año a todo el mundo ya, ¿no? Porque es el primer programa que grabamos desde 2022. Feliz año nuevo, chavales. Feliz año nuevo, feliz año nuevo. Os desean vuestros retrasados. Venga, que chaño es el vuestro. Una mierda para todos vosotros. A ver si no nos ha dicho el chaño. Bueno, venga, mono, sí, tío. Voy a poner la noticia, para que la escuchen todos los oyentes. Sí. De la noticia, venga. A ver. ¿La de YouTube? Dice. Ah, vale, vale, que me estás retransmitiendo. Ah, vale, vale, que le tengo que dar. Vale, si no, no. Vale, ya estoy dentro. Tienes que meter a Juanpa al mono. No, si mono lleva para meterse ahora. Sí, sí, sí. Ya me ha metido por casa en medio. Ya estoy, ya estoy aquí. Ahí está ahí dentro, ¿no? Sí, 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 sí. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Murcia un punto negro de venta de drogas, practicando dos detenciones e interviniendo lo que han calificado como narco cesta. En esta operación se ha detenido a dos personas que sorteaban una narco cesta navideña. ¿Qué contenía esta cesta? Cocaína, hachis, alcohol, dinero en efectivo y un jamón incluso. Y el zumo naranja, que no falte. Con todo tipo de sustancias estupefacientes, en el local se les permitía el consumo en su interior. Y para la policía lo sorprendente y novedoso es que los detenidos habían confeccionado una enorme plantilla en la pared del domicilio para que los consumidores participaran en la rifa de una cesta con droga. Una vez que los agentes confirman las sospechas de que en este local se está vendiendo droga, además de permitirse el consumo, se entra y se localiza una plantación. En concreto, 165 plantas de marihuana, además de diversas cantidades de sustancia estupefaciente. En este garito, además, hay una pizarra donde se apuntan los nombres de las personas que participan en el consumo. Y en el número 76 ponía Juanpao. No me lo creo. No me lo creo. A lo chupatrán. En el que se tienen que acertar las dos últimas cifras de los sorteos de Navidad o del niño. A esta mujer le brían mucho los ojos. Madre. Hayas perdido algo. Lo decía la mujer con una gran asignación, ¿eh? Porque es que lo apuntaban a echar la pared. Los nombres de cada uno se ven, son normales. Madre, que tenía una plantación de marihuana ahí. Una plantación de marihuana. Esto para los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, esto es un vídeo de una noticia que salió hace, nada, hace 20 días, ¿no? No, esto es de 21 de diciembre, vale, hace 8 días. Entonces, es lo que está comentando Mollus. O sea, estamos viendo en pantalla, pegado en una pared, en un almanaque, la gente que se va apuntando al sorteo. Y por lo que dicen ahí, si tu número que termina en la Autoridad Nacional del niño, lo que sea, coincide con los números que ellos ponían allí, pues te lleva a la manera que obcecha. Ahí pone, una botella de cardú, un gramo de farlopa, tres gramos de polen, no sé cuántos gramos de hierba, otro sorteo. Hay varios sorteos, hay tres premios, cuatro. Sí, sí, este es el gordo. Este es el gordo. Este es el que he leído primero. Y lo que he dicho, hostia, pero que me he dado cuenta que hay otro sorteo. Sí, 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 sí. Lo mejor de esto, si os dais cuenta del vídeo, son las casillitas, porque ya están apuntando nombres. Y veis que pone, boludo come patillas. Sí, sí, eso lo estaba esperando yo que termina. Me encanta. El ángel rovial, o sea, todo muy casero y muy de barrio. Lo que a ti te gusta, ¿verdad? Y en el 76 pone Juanpa. ¿Tal cual? Sí, sí. Ahí está bachujo. Menos mal que estás aquí, no... Bueno, si estás aquí porque estás salvado. Almendro compi. Almendro compi, sí. ¿Compi será de qué? De vender droga. Porque esa gente mucha pinta de trabajar no tenía, ¿eh? El compi camello. Tal cual. Madre mía, chaval. Madre mía, tío. Que se venda... Mira, lo que se venda, guardarlo, unos bolsas, lo que... ¿Qué? No se entiende la letra que pone aquí. Lo que farte, lo paga quien esté. Madre mía. Sí, sí, sí. Hostia. Claro, hay que... De barrio total, tío. De barrio total. Este vídeo denota una cosa muy clara. Y es que esta gente eran emprendedores. O sea, la intención está ahí. O sea, las ganas de trabajar están ahí. Pero sí es verdad que les falta un poquito de... De corporativismo. Tienen que empezar, yo que sé, a hacer las reuniones por Zoom. A lo mejor apuntar las cosas en un Excel o algo. Claro, realmente así empiezan los grandes negocios de la vida. Mira, por ejemplo, el ITV. Empezaron dos o tres a parar gente por la calle diciéndole tengo que revisar su coche. Se han revisado su coche que si no uno puede seguir conduciendo. La gente se lo creyó y al final montó unos cuantos caritos por España y cobran a todo cristo, tío. Al final... Son unos lábaros. Claro. Entonces al final todo el mundo ha movido en una mentira de engañado y al final eso se ha convertido en un negocio legal. Claro, al final... España está lleno de emprendedores, tío. El que no corre se muere en la mierda. Eso está claro. Eso está claro. Bueno, Juanpa. Juanpa. Ah, vale, vale, vale. Coño, me creía que te habías muerto. Juanpa. ¿Qué te pasa? Nada. Me he quedado en gozo. Cuéntame. Yo he pasado las navidades bastante entretenido. Bueno, lo que llevamos, la semana y pico. Porque he descubierto oro. O sea, iba buscando plata y he descubierto oro. Te he encontrado un acepto. Ojalá. Pero básicamente el oro que he encontrado se llama Quora, ¿vale? No sé si sabéis lo que es Quora, pero Quora es básicamente una página web, ¿vale? En la que la gente, gente de todo el mundo, ¿vale? Sí. Pone preguntas. Vale. Y el resto de usuarios las responde. Vale, un ideal. Las respuestas van teniendo puntuación. Si a la gente le gusta, ¿no? Básicamente es eso. Es un lugar de preguntas y respuestas. De primero, pues uno puede pensar que, coño, qué útil, ¿no? Esto puede ser una buena idea, pero lo mejor de esto es que puedes pasar horas y horas leyendo preguntas estúpidas. Y básicamente esa ha sido mi Navidad hasta ahora. Buscar y recopilar preguntas de las más estúpidas. A ver, cada uno... Aquí pone, es un lugar para obtener y compartir conocimiento. Totalmente. El Quora, ¿vale? A ver, cuéntame los artículos más... ¿Qué más te ha hecho? Bueno, lo que es que he recopilado varias preguntas distintas, ¿no? Varios artículos distintos. Unos son más referentes a cosas curiosas que me han parecido a mí de preguntas sobre España o sobre los españoles, ¿vale? Y las otras simplemente son preguntas estúpidas que he tenido que apuntar, he tenido que poner ahí en el top 10 porque no me las podía creer. Por favor, por favor, lo necesito. Bueno, la primera que tengo es una pregunta de un extranjero, ¿no? De un guiri que, bueno, básicamente pregunta que qué debería saber él antes de viajar a España, ¿no? Y bueno, de entre todas las respuestas que hay, hay una que me ha hecho especial gracia que es esta en concreto. Dice, los españoles son o están extremadamente orgullosos de su comida, no te quejes o insultes nada sobre ella, puede causar una ofensa grave. Y a mí me gustaría saber cuándo fue la última vez que olí a estéis navajazos en un bar con unas croquetas o algo. Yo en concreto fue la semana pasada. Me gustaría saber exactamente a qué se refiere porque... A ver, a ver, ha habido peleas monumentales por decir arroz con cosas en X ciudad que no mencionaré aquí para no... Entonces, a ver, nunca me he liado navajazos con alguien, pero sí que una bofetada con cariño le he metido a alguien que me ha dicho que se come la tortilla de patata sin cebolla. Entonces, sí, 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 alguna vez que otra, pues sí que se ha llevado un guantazo suave, amistoso, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Eso está mal planteado, mono. Eso está mal planteado, lo que has dicho, porque para empezar, una tortilla de patatas sin cebolla no es una puta tortilla de patatas. Es a alguien al que se la han quitado en la olla patatas y huevos. Son huevos revuertos con patatas. Ha sido un accidente. Entonces, se le ha volcado patata y el huevo y ha dicho, ¿esto qué es? Bueno, pues vamos a llamarlo tortilla. No, negativo. Eso no se puede llamar tortilla. Tortilla es patata, huevo y cebolla. Bueno y sal, en todo caso. Pero sí que es verdad. A ver, cuéntame, cuéntame más artículos de... Hay otro que en sí no tiene una respuesta, pero ahí el poder está en la pregunta. Y es un chico americano, estadounidense, que pregunta si los españoles, obviamente de España, son blancos. Que él estuvo la semana pasada en España y que le parecíamos blancos, pero que obviamente, que supuestamente somos latinos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Él dice que somos blancos. Sí, sí, o sea, él pregunta si somos blancos porque estuvo en España y... Cuando... Si puede responderle al sujeto ese, dile que se vaya a las 3.000 viviendas. A ver si son todos blancos. A ver, no, la... Ahí son todos morenos. Ahí son todos morenos. Hombre, a ver... O sea, morenos, a ver, morenos me refiero... O sea, españoles. O sea, no que sean afroamericanos. A ver, os voy a poner una cosa que yo creo que te va a responder, Juanpa, a tu pregunta, ¿vale? Eh... A ver... A ver... Eh... Pillad las de transmisión, que os voy a poner un vídeo. Dime, Kerr, que te ha acordado... Es que hablando así de comida, me ha recordado, y los comentarios me ha recordado... Recuerda, al del bocadillo de aceite. ¿Lo estáis viendo ya? ¿Lo estáis viendo los dos? Sí. ¿De dónde eres? En España sí. Pues era muy normal para familias tener media docena de hijos, como nada. Mira qué gusto está ella aquí. Hola. Hola. ¿Esta es tu casa? Sí, es mi casa. ¿Y de dónde vienes? De España. Oh, ¿hablas español? Ah, claro. En España se habla español. Oh, yo pensé que hablabas como los canadienses. No, pero creo. Ay, de verdad. Sí, de verdad. ¿En serio? ¿Y me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿crees que los españoles hablábamos en inglés o en francés? Sí, diferente. No creí que hablaran bien en español. Oh, madre, que no podía. No me lo creo. Madrileños por el mundo. En el mismo idioma. En el mismo idioma. Esto es la palma. Esto es canarias. No, eso es... ¿Eso qué? ¿Perú? ¿México? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. ¿De por ahí? ¿Paraguay? De por ahí, de Paraguay mismo. Yo qué sé, de Perú. Bueno, yo por las dudas ya me he pedido un test de ADN, así que dentro de unos días saldremos por mucho de dudas. A ver, que lo mismo eres canadiense y no lo sabes, oye. O eres africano. A ver, ¿te han medido ahí abajo? A vosotros no os pasa que tenéis algo tan seguro que cuando alguien os lo replantea desde fuera ya os quedáis con la duda de, hostia, pero a ver si no voy a tener razón. A diario, a diario. A mí todos los días me dicen, hay uno en el trabajo que me, no sé, que es el típico que se confunde de primeras con tu nombre y por cabezonería te sigue llamando así. A mí en vez de llamarme mono o Ale, me llama Juan. Bueno, pues el hijo de puta lleva como cuatro meses llamándome Juan. Todo el mundo se gira menos yo y cuando me dijeron, digo, es normal que me llame Alejandro y dices, ya, me da igual, pero yo te voy a seguir llamando Juan. Lo que es. Claro, me hace replantearme mi propio nombre. Digo, pero tío, ¿me voy a tener que cambiar el nombre solamente por ti, cacho mierda? Pues así. Almo, mejor deberías hablar con tu madre, mono. Puede que tengas algún hermano por ahí, gemelo. A ver, puede ser, puede ser. No, pero te juro yo creo que ya. Volviendo al tema este de la comida española. ¿Vosotros habéis visto el mejor bocadillo del mundo? De Paco Roncero. Y luego te lo iba a poner, tío, te lo iba a poner. No sé, sí, es el que yo, es el que he dicho antes que me he acordado del bocadillo de aceite. Yo estoy, yo estoy aquí para verlo. Bueno, para la gente que no, Juan, para la gente que no sepa, que vamos, me extraña mucho, entonces no sé si vive en una cueva. Paco Roncero es un cocinero que hizo un vídeo, se hizo muy viral, de haciendo un bocadillo. Era un bocadillo, bueno, era un aceite con bocadillo. Le echaba una cantidad de aceite increíble. Entonces, no sé si en una radio o algo, vieron el vídeo y toda la gente te ponieron unos comentarios graciosísimos. Porque el tío le echaba aceite, no. Yo sé, yo creo que fue un camión cisterna a echarle aceite. Mira, vamos a poner el vídeo. Hola, amigos de Square. Este es el cocinero. Paco Roncero, jefe de cocina de la terraza del casino de Madrid. Dos estrellas ni chilín. Para mí, es el bocadillo perfecto. Un aceite de oliva. Un buen pan de aceite de oliva. Simplemente lo que vamos a hacer es coger un aceite de oliva. Bueno, le voy a echar un poquito de sal. Un buen chorrito de aceite de oliva. Vamos a poner un poquito de aceite. Y ahora, le vamos a echar un chorrito más de aceite de oliva por aquí. ¡Hola! De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos pintar un poquito con el aceite. Echando más aceite en el pan. Un poquito de sal. Y ahora, un buen chorrito de aceite de oliva. Y a ver quién me dice a mí que esto no es un bocadillo maravilloso. ¿Conocéis el mejor bocadillo del mundo de Paco Roncero? Un poquito más de aceite de oliva. A ver los comentarios que le dicen a los locutores todos. Bueno, eso ya, me parece ya... El primero. Después de ver el vídeo, ya no me salta la cadena de la bici. Gracias. Pues seamos serios. He de romper una lanza en favor de Paco Roncero y reconocer que es el bocadillo más bueno que me he bebido en mi vida. Pobre Paco. Uno dice, Paco, tengo 100 hectáreas de oliva. Me daría para un bocadillo. O mejor hago medio. A ver. Es buenísimo. Es verdad que me parece buenísimo. Cada cuantos kilómetros se le cambia el aceite al bocadillo. Es que no me quiero caer. Es que me cae un bien, Paco, no me quiero caer. Yo le he puesto una mecha y por las noches utilizo el bocadillo como lámpara. Desde que me he comido el bocadillo de Roncero. Mira, le está llorando, le está llorando de risa. Desde que ya me he quedado con la duda. Me sujeto a los opositorios con un corcho. Es que no puedo leer, macho. Mira, Paco, hice el bocadillo como dijiste, pero no arranca. Paco, estoy a dieta. La cosa es, ¿alguien ha podido probar o comerse ese bocadillo alguna vez? Porque con la cantidad de aceite que tenía por fuera, eso debe ser como intentar comerse una pastilla de jabón mojada. Es impresionante. Pero a mí me gustaría, por favor, extender un poco más de los comentarios. Porque estáis leyendo aquí. Uy, claro. Es impresionante, tío. Dice, impresionante el bocadillo. Lo probé ayer y la única pega que le vi fue que me tropecé y de Málaga acabé en Sonia. No me molestó mucho porque me sobró aceite para el camino de vuelta. Gracias, Paco. Y es que tiene que ser difícil comerse el bocadillo porque, como dice Guampa, es que luego también es como... ¿Tú no has probado coger una vez un calamar? Sí, claro. Resbaladizo de cojones. O un pescado en el río. Imposible. Resbaladizo de cojones. A ver, dice... El bocadillo está delicioso. Acompañado de un buen vaso de aceite de oliva es simplemente maravilloso. Gracias, Paco. Dice, Paco, tres años ya del vídeo. Recuerda, al cuarto año toquete V del bocadillo. Dice otro, otro. Dice, este bocadillo en mi pueblo es bastante popular. En la fiesta lo sueltan y el que lo consigue atraparlo se lo quema. Hola, amigo. Tía. Me cago en la puta, tío. Dice, gracias, Paco. Le añadió unos polvos de talco para no perder el arre y está espectacular. Dice Vicente, gracias a tu bocadillo hemos duplicado la plantilla de la cooperativa de Jaén. Hombre, lo único malo que le veo yo, el único punto flojo que le veo yo a este bocadillo es que te lo tienes que comer entero. Porque si quieres tirar algo tienes que pagar el impuesto del expósito de residuos, ese que pagas por cuando cambias el aceite del coche. Yo creo que hacer un bocadillo de esto es como... Mira, pero yo soy de Jaén, de aquí casi todo el mundo tenemos oliva. A nosotros por tener oliva nos pagan una subvención, ¿no? También pasa con el algodón, con otras cosas. Yo creo que para hacer este vídeo también te tienen que dar una subvención. Para hacer un bocadillo de esto. Estos son como tener 50 olivares. Y es que lo gracioso que en el vídeo, no sé si son botellas de vino o botellas de aceite. ¿Te has fijado en el vídeo que hay como... Sí, no, no, son como minibotellas de aceite. No, son minibotellas de plástico donde meter el aceite, supongo que sea un aceite de cada tipo. Espero que le haya puesto un poco de aceite de cada tipo también, las veces que le mete aceite. Dice, año 3021, unos arqueólogos encuentran que el bocadillo es de Paco Roncero. Sigue tan jugoso como el primer día. Me han dicho en el banco que solo me financian el 80% del aceite necesario para el bocadillo. Gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Mi madre me ha aceptado bocadillo y ya no tengo problemas con la fimosis. Tío, tengo un calor ahora mismo en la cara demasiado, tío. En invierno se me resezcan excesivamente las manos desde que me hice el bocadillo de Paco ya no tengo este problema. Además está muy bueno. Hostia, tío, qué bueno, macho. Qué bueno. Madre mía. Oh, Dios mío. Bueno, chicos, que tenéis alguna cosilla más que contarme hoy. Hoy de verdad estáis que sembrar los dos cabrones. Sí. ¿Vosotros qué tenéis pensado para el 2022? ¿Tenéis algún...? Me voy a quitar de fumar. Me voy, no sé, algún objetivo. No morir. Con salir vivo. Pues está jodido la cosa, ¿eh? No. Está jodido la cosa, ¿eh? Intentar no morir. Intentar que esto no se vuelva un apocalipsis, ¿no? En 2022. Hostia. Al paso que vamos. También salir por la mañana y no cruzarme con Juanpa con sus gafas de gore. No parece que me metan. Ah, bueno. Que se ensañe conmigo. Por cierto, no sé si alguno... Bueno, vosotros os lo he comentado antes del podcast y dijisteis como que no lo sabíais. El tema del tongo del sorteo de la Navidad. Sí, bueno, pero el tongo que hubo este año no. El pasado, ¿no? Sí, fue que metió a alguien una bola de mano. Sí, la mano, una movida así rara. Sí. Yo creo que eso pasa... Eso yo veo una tontería. Aunque puede perjudicar. También han salido muchas noterías a lo largo de la historia de que a ciertos políticos les toca la lotería no sé cuántas veces seguidas. Dices tú, venga, por favor. Pero es que el problema es que este tongo es más descarado. Claro, claro, obvio. Es que, no sé si... ¿Tú lo has visto? Sí, 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 claro. Joder, fue súper viral. O sea, es como que estaban sacando premios de 1.000 euros y luego sacan otra bola. Sí, 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 sí. Sácala abajo. Y de repente es un premio de 60.000 euros. Sí, 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 sí. Fue una cosa súper extraña que... Ahí se quedó. Estuvo durante un par de meses dando vueltas por internet. De repente murió. En nuestro recuerdo, ¿no? Evidentemente, porque estamos comentando aquí. Pero sí que fue... El niño también murió. El niño también. El niño... De hecho, este año no ha salido. Ha salido un chaval de color y una chica. No han vuelto a repetir. Es que... No, el que estoy hablando es el de este año. ¿Qué dices? El tomo de este año. ¿Qué tomo, tío? Claro. El de este año. ¿Otra vez? Claro. No. El del año pasado fue el que metieron la mano o sacaron una bola. Claro. Y el que yo te estoy hablando es uno que sacaron... Estabamos sacando... Te lo estuve diciendo. Sacando... Mira, si querés te lo pongo el vídeo. O te lo explico mejor para la gente que no lo puede ver. No, explícalo. Porque el vídeo, básicamente, lo que se ve es la truñuela que es ahora con la mano. No sé... Digo yo. No, no, no. Es que... A ver si se escucha. A ver si lo comentan. Ponga tu vídeo. Que se jodan los ciegos. Sí. Toma por saco. Meteros los dos, mira. Sí, sí, aquí estoy. Y lo vamos comentando. Mira, se ve que están sacando premios de mil euros. El ojo y sol ya ha visto algo raro. Ya ha visto algo raro. Ha dicho... Mira, mira. Está como sacando los premios. Y ya han visto que... Es que por lo visto sacan varias bolas a la vez. Y ya han visto que han sacado el premio de esos 60.000. Y va a sacar la bola la chavala. Sí. Y dice por lo visto... No, no, no. La bola de abajo. O sea, que iba a sacar la muchacha, la chiquilla, una bola. La que tocaba, ¿no? Claro. Y dice el notario. No, no. La de abajo. No sé si es que tenía razón el notario. Porque ha tenido un fallo la chiquilla. Pero es mucha casualidad que durante los premios de mil euros no se equivoque. Y justamente cuando sale un premio gordo se equivoque. Madre mía. Y le tenga que... Lo que me da la impresión es que han salido como dos bolas a la vez y una no ha caído en el cuenco de cristal. No, no. Coge la de abajo. Es que son las casualidades de la vida. Lo he visto yo. Lo he visto yo, dice. Joder. Es que creo que dice la de abajo. No, no, no. Coge la de abajo. No, la mía. Y la te ha flipado. Me siento... Claro. He cogido la de abajo. Coge, ¿no? Claro. Qué raro, tío. A ver, es muy raro todo eso. No sé. No sé. En teoría el trabajo de ese me imagino que es un notario. Supongo. Pero mucha casualidad que en los premios de mil euros no se equivoque. Y ahí sí. Cuando en los premios de 60 mil euros. Joder. Pues a ver. Eso sería cuestión de estudiarlo. Pero claro. Es que tampoco... ¿Qué vas a hacer tú contra eso? O sea, contra un notario, no sé cuántos tíos detrás. No se ve muy claro. No se ve muy claro tampoco. Imagínate que... Seguro que sobre todo la narco cesta habría sido más limpio. Efectivamente. Claro. Más limpio. Todo blanquito, ¿sabes? Hicieron una limpieza ahí. Todo lo que sea una cesta que sea legal y limpia, al final lo quitan de en medio. Está claro. Chicos, ¿tengo algo que contaros? Y ya, bueno, como un comentario así curioso para que la gente se culturice un poco. Porque también en la garita, aparte de reírte, te culturizas y aprendes, ¿no? Somos un programa de cultura general. ¿Vosotros sabéis lo que hizo Jesucristo entre... Porque ya que estamos en Navidades, vamos a hablar un poquito de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿sabéis qué hizo? ¿Sabéis qué hizo? No, esto ya es interesante. Ya es cuestión de historia, ¿no? Entre que dejó el taller de José, ¿no? Cuando era pequeño, hasta que volvió a reaparecer en el Nuevo Testamento. O sea, cuando ya empezó a dar su palabra con los apóstoles y tal. O sea, la vida adolescente, básicamente. Desde los 16, más o menos, hasta los 30 años, más o menos. Cuando se fumaba los opio, ¿no? Sí. A ver. Fue a los canutis, chaval. Echar currículum. Sí, estuve echando currículum por ahí. Estuve metido en varias... Tengo experiencia de carpintero. Estuve entregando. Mi padre, mi padre no me quiere porque dice que soy de otro. Estuve currando, estuve currando por ahí de repartido. No me quiere la empresa. A ver, todo esto se llama los años oscuros de Jesucristo o los años perdidos de Jesús. Esto es la referencia al periodo documentado entre la infancia de Jesús y el comienzo de su Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, os lo voy a leer así en textual, que es un hilo de forocoches que se creó en 2018. Bastante entretenido, con muchas respuestas de gente que... Bueno, hay gente que son historiadores, geólogos y tal, y aportan un poquito de su punto de vista y sus relatos y tal. Os lo voy a resumir así muy por encima, ¿no? Porque el hilo es súper extenso. Esto, en fin, lo pondremos seguramente en la descripción del YouTube para que la gente pueda entrar y leerlo porque es un hilo abierto. Bueno, os lo leo así rápidamente. Los evangelios relatan el nacimiento de Jesús y el subsiguiente viaje a Egipto para librarse de la furia de Herodes. Mateo 2.13.23 Hay una referencia general a que María y el joven Jesús vivieron en Nazaret. También hay un relato aislado de la visita de José, María y Jesús a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años de edad. Después de ese episodio, hay una laguna en la historia que cubre 18 años en la vida de Cris. 2.000 años más tarde. Efectivamente, desde los 12 hasta los 30 años. Aparte de la alusión genérica de que Jesús avanzaba en sabiduría, estatura y en favor de Dios y el hombre, la Biblia no dice nada acerca de la vida de Jesús durante este periodo de tiempo. Una suposición común entre los cristianos es que Jesús simplemente vivió en Nazaret durante ese periodo. Vale, bueno, ahora el forero arroja una serie de preguntas y alguien puede arrojar luz sobre esos 18 años que Jesús alcanzó la sabiduría y divinidad que le hicieron tan heroico y tan icónico. Bueno, pues la primera respuesta, muy interesante, dice un tal contrachapado. No sabemos si detrás de ese nick hay un tío serio o un troll, pero bueno, os comento lo que dice. Dice, la figura histórica de Jesús de Nazaret, sin entrar en su naturaleza divina o humana, probablemente se dedicó a estudiar las escrituras en todos esos años. Antonio Piñero, catedrático de filología neotestamentaria, sostiene que se quitaba horas de sueño estudiando la Biblia. La Biblia significa libros en griego, ¿vale? No era la Biblia, evidentemente. Y el resto del día trabajaba de carpintero o posiblemente de arquitecto, ojo, en el sentido antiguo, es decir, arquitecto albañil masón. Bueno, en aquella época un arquitecto del nivel de Jesucristo, del nivel económico, poco podía hacer. Bueno, el mismo catedrático señala que Jesús no salta a la primera línea pública hasta que matan a su maestro, Juan el Bautista, y que quizás Jesús pensase que al principio él no era el Mesías, sino Juan. O sea, él pensaba, Jesucristo, que su maestro, Juan el Bautista, era el Jesucristo real. Bueno, se supone. Dice, en otra línea de pensamiento diferente, Antonio Escootado argumenta que Jesús era de la rama judía de los esenios, cultivadores de la abstinencia y la pobreza, y conocidos por los famosos manuscritos del Mar Muerto. Bueno, hay un montón de respuestas en este hilo, súper interesante, en el cual dicen que Jesús también se pudo unir a una secta, una secta súper, súper arreglada con el tema de la religión, muy sectario, ¿vale? Y ahí pues como que se radicalizó y esos pensamientos y esas enseñanzas luego las interpretó él como él quiso enseñarlas y ahí tenemos ya la vida de Jesucristo como tal. Hay otras, bueno, otros escritos que dicen que Jesucristo estuvo dando vueltas por el mundo, viajando y tal, pasando por diferentes países y por diferentes culturas. ¿Cómo podía ser la cultura griega? El mundo de los sapos, se fue con Naruto a entrenar. Bueno, y la más interesante es que en uno de esos viajes estuvo en Asia, en la tierra de Buda. Conoció, no sé si conoció a Buda o a alguno de sus, bueno, la gente que estaba llegada a él y allí alcanzó la iluminación de la sabiduría de Buda y por eso la cultura cristiana y la cultura budista, bueno, cultura no, la religión, se parecen tanto en cuestión del dogma amor, hacer el bien, el rollo del karma y tal. Se llaman de diferentes formas, pero al fin y al cabo casi es lo mismo, salvo que en la religión cristiana tienen a una deidad que es Dios Todopoderoso y en la religión budista tienen no una deidad, sino una persona, que en este caso es Buda, que es la reencarnación de la reencarnación de la reencarnación y así sucesivamente. O sea, sé que la religión budista creen en la reencarnación y la religión cristiana no creen en la reencarnación, creen que tu alma pasa a otro plano que se va, pues, depende de cómo haya sido en esta vida, al cielo si te has portado bien o al infierno con Satanás si te has portado mal. Y bueno, era el dato que quería arrojaros, me parece, a mí me parece súper interesante. Ah, y para terminar, esto quería comentaros también y ofreceros una película que deberíais ver, no sé si la habéis visto vosotros, a todos los oyentes, que a mí me abrió muchísimo los ojos de cara a cómo se ve todo el tema de la vida, del tema de Jesucristo, también lo toca bastante, se llama Man from Earth, el hombre de la tierra. Es una película de... Buenísima. Buenísima. Una película de Jerome Bixbis. Perdón, voy a decir bien. Eso lo he escuchado. Jerome Bixbis. ¿Vale? De hecho, estuve hablando con él por Instagram hace un año o por ahí. Le agradece. Bueno, le felicité por la película, por la secuela también, aunque fue un poco peor. Pero, bueno, le estuve preguntando si iba a sacar una tercera y tal. Me dijo que estaba recortando dinero, pero que tenía pensamiento de hacerlo. Por ejemplo, esta película relata la conversación que tiene, todo está en inglés, hay que verla sustitulada. Ojo, spoilers. No, no, no voy a hacer spoilers porque no voy a tocar el tema final, pero básicamente la sinopsis es lo que voy a hacer. Es la historia de una persona que lleva viviendo en la tierra muchísimos años, vamos a hablar de cientos e incluso miles de años, que no envejece y tiene que, cada 40 años, cada 30 años, tiene que cambiar de círculos sociales para que no desencaje entre esos círculos. Oye, esta persona no envejece, ¿qué pasa ahí? En fin, tiene que ir cambiando, es un nómada. Entonces, da con un grupo, esta persona está cansada de ir mintiendo a los demás, incluso a sí mismo y prueba, después de miles de años, sin decírselo a nadie, prueba a decírselo a un grupo de gente muy culta, a un ingeniero, un arquitecto, a un médico, en fin, gente culta. Intenta explicarles sus vivencias y cómo ha visto el cambio del planeta, de la humanidad, filosofía, etc. Filosóficamente, la película es súper profunda, súper buena. Tiene unas frases y te abre los ojos de cara a lo que vivió esa persona y lo que pudo ser a lo largo del tiempo. Todo lo que ha pragmatizado los libros y tal, las enciclopedias, todos los datos que tenemos hoy en día del pasado, este tío lo tumba desde su punto de vista. Oye, yo viví esto así, el antiguo Egipto no era tal como lo conocéis vosotros, era así, así, así. Entonces, joder, no quiero entrar más al tema, quiero que la gente lo vea, quiero que la gente disfrute la película y sobre todo con el final, con el final, porque hay una mención a todo el tema de la cultura cristiana y Jesucristo que, bueno, fliparéis, ¿vale? Y con esto te lo digo. Así es, señores. Ahora no se va a llamar Garita Podcast, te va a llamar Radio María. Padre nuestro que está en los cielos santificantes. Y aquí tenemos al sermón del sacerdote Alex. Claro, hombre, me falta raparme la cabeza, ponerme el hábito e irme por ahí, ¿sabes? Dentro de poco lo que tú dices, Radio María, empezamos a cantar el ángel o la nuestra brunilla. Sí. Te pone la sotana. A mí lo que me gusta mucho de esa peli, si te das cuenta, es las pocas cosas que sacan de... Me refiero, no... Está hecha en una habitación, si te das cuenta. Sí, sí, sí. No salen de ahí. Y estás, que es una hora y media o así de película, y estás siempre en la misma sala y te sacan la película entera de ahí y no te aburres. No, no te aburres. Es una conversación tan trascendental entre todos descubriendo a una persona que ha vivido tantos años y tantos años con tantas vivencias y tantas experiencias que la gente... Porque al principio no dan crédito, evidentemente. Oye, te estás quedando con nosotros. Y el tío empieza a dar datos, datos históricos que una persona normal no tendría, ¿no? Entonces, claro, ahí empiezan a flipar. El geólogo flipando, el historiador flipando, en fin. Y ya, claro, cuando ya se lo creen todo y ya, pues, bueno, el final pasa lo que pasa. En fin, ese era el relato de Radio María que quería comentaros porque la carita, aparte de entretener, aprendes, chavales. Aprendes. En fin, chicos, joder, llevamos 50 minutos de programa. Por cierto, a todos los oyentes, este programa, al ser el primero de 2022, no tenemos entrevista como habéis alcanzado a divisar. Llevamos con Jesucristo, pero está ocupado. En estas fechas está como de vacaciones, está dando vueltas por ahí con Papá Noel en su... Le queda el cumpleaños justo estos días. Está de resaca todavía. Oye, chavales. Dime. Yo tenía... Vosotros os gustan los videojuegos, ¿verdad? Claro, tío, me encantan. Sí, sí, sí. Me encantan. Sí. ¿Vosotros os mojaríais y os haríais un top 5 de vuestros mejores videojuegos de la historia? Oye, justo hoy he hecho un top 5 de videojuegos de Sony. En Forro Coches. No, videojuegos en general. ¿En general? Oye, que te lo podría hacer. A ver, no me vale Tetris porque ese es más jugado. No, 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 no. O sea, con mi propio criterio, ¿no? Te ha marcado. Personal. Sí, con tu propio criterio. Que te ha marcado, dice, Juan. Vale. Fue un jugazo, me ha marcado esto. Vale, yo creo que los tres primeros los tengo claros, pero Juanpa, dilo tú. Y así no me va a dar a tonto. Te dejo el marrón a ti. Yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Por lo menos los tres primeros, sí. Dale. Venga, dale. ¿Yo? Sí, sí. Bueno, yo he preguntado a vosotros. He preguntado a vosotros. Vale, parece que no os mojáis, ¿no? Nada. Habéis dicho que os mojabais. ¿Cómo vas a pensar? Coño, que no es polémico. Venga, si quieres decir tú o lo digo yo. Me da igual. Venga, dilo, dilo. Si yo pregunto a vosotros. Vale. El top uno, a ver, esto es una cuestión muy personal. A ver, hay gente que seguramente con mi top me va a tirar cuchillos a la cabeza. Pero bueno, si no os gusta, pues joder y ya está. Claro, mi top y... No es un top, sino tu top. Claro, o sea, a la gente que no le guste, pues que coma mierda. A ver, el primero, para mí, Fallout New Vegas. El primero. ¿Vale? Es un juego que me marcó muchísimo. Lo jugué primero en PC. Buenísimo. O sea, soy un enamorado de la saga Fallout. Los he jugado a todos, salvo el primero que lo dejé a medias. Que lo tengo ahí pendiente, pero me cuesta bastante lo del tema de la vista cenital. Pero bueno, Fallout New Vegas. Para mí es el videojuego que, no que marcara mi vida, pero sí que me introdujo muchísimo en el mundo de los videojuegos. Muchísimo. Antes ya estaba metido, pero con esto ya me empecé a interesar en juegos, en la historia, en el lore de un juego. Fue algo mucho más profundo. El segundo. El segundo, te podría decir, es que claro, voy a tirar mucho casi por el mismo género, pero te podría decir también otro que le he echado cientos y cientos de horas, el de The Scrolls Skyrim. ¿Eso lo estoy jugando ahora? O sea, me lo dejé a medias y tú lo vienes a jugar. Otro juego que me lo he pasado en PC. Ese es tu top 2, ¿no? Ese es mi top 2. El tercero, ahí ya tengo ya un poquito de no barrones, pero podría tirar... Es uno que, bueno, a ver, te podría decir... Es que tampoco me quiero pillar los dedos. La saco un charter. La saco un charter. Probablemente. Un poco lo he jugado, tío. Sí, no te voy a decir ninguno en concreto. He visto gameplay, pero... No te puedo decir ninguno en concreto porque empecé a jugar la saga cuando salió el 4, el cuarto, y, bueno, pregunté a amigos y tal que habían jugado la saga. Oye, empiezo por el cuarto, puedes, pero deberías jugarlo desde el principio porque el juego es lineal, tiene una campaña, en fin. Qué buen dato me dijeron cracks, porque lo disfruté muchísimo más. Es una saga de videojuegos que no puedes empezar por el tercero, por el cuarto, ni por atrás, no. Hay que empezar desde el primero, aunque te cueste un poquito más los gráficos al principio, pero se disfruta muchísimo. Potencialmente es mucho mejor. Entonces, yo creo que el top 3 sería ese. Si te digo el cuarto y el quinto, pues ahí me pierdo muchísimo más. Te podría decir... Claro, te podría decir Fallout 4, o te podría decir, pues no sé, The Last of Us, o te podría decir, pues... A ver, uno al que le doy últimamente muchísimo, y le tengo echada muchísimas horas, es Warzone. Warzone, pero claro, el Call of Duty, pero claro, Warzone al ser un juego de servicio como tal, no tiene ni historia, bueno, tiene una mierda de historia, pero básicamente para ir progresando, es una excusa para ir cambiándote el mapa, pero básicamente, no tiene ni historia, básicamente. Pero tiene una buena jugabilidad, entretiene muchísimo, es un juego muy social, une mucho a las personas. Yo tengo varios grupos de WhatsApp, de Telegram, donde, bueno, socializamos, entramos, hablamos, esto es lo otro, jugamos y tal. Hombre, se hacen muchas amistades, encuentran amistades nuevas, en fin, he hecho amistades a raíz de videojuegos. Varo, el entrevistado del primer programa, lo conocí a raíz de un videojuego, fue por el PUBG, el PUBG, para los amigos, y eso fue en 2016, 2017, cuando empezaron la versión alfa, iba fatal. Y lo conocí a él, y unos cuantos más, y oye, a partir de entonces, oye, un día le dio por venir a mi ciudad, nos conocimos, y de puta madre, y cada año hacemos un viaje, o yo a la Submadrid, a su ciudad, y él viene a ver. Es súper diferente, el tuyo, pero súper diferente. Daré caña. ¿Te doy? Claro. ¿Pampa? ¿Claro? No te veas, tío, yo ya tengo aquí el mío preparado. ¿Ya lo tienes? Venga, 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 para lo último. Te voy a decir el top 3 mío, si se me ocurre alguno más, pues ya te suelto. A ver. Yo creo que el primero, uno de los que más horas he echado, ha sido el Modern Warfare 2. ¡Guau, buenísimo, tío, buenísimo! Y no sé si juntar aquí, hacer aquí un pack con el Modern Warfare 1, porque es que al final fue una transición. Pero es porque, cuando decimos, cuando has dicho Mono Warfare 2 y tu Modern Warfare, es porque la habéis echado mucho ahora y os ha gustado, ¿verdad? No, no, a ver, a mí el Modern Warfare 2, lo único que me ha hecho es que ha hecho algo que yo creo que ningún otro juego ha conseguido en mi caso. Yo, yo juego a dos tipos de juegos. Yo soy muy vago para ponerme a probar juegos así, como así. Yo solo juego a un juego, una de dos. Si la historia me engancha, ¿vale? Eso puede ser un Uncharted, un Ghost of War, ¿vale? Claro, ¿no? Un Last of Us, o si estoy jugando con amigos y estamos jugando en cooperativo, ¿no? En online, ¿vale? Hablando, como estamos hablando nosotros ahora. Y el Modern Warfare consiguió las dos cosas. Porque tenían la campaña que, básicamente, era una película. La historia es buenísima. ¿Cuál es este que tienes que entrar en un, que es muy criticado? Sí, el de los rusos se llama. ¿Qué es de los rusos? Nada de rusos se llama la misión. Es que, en ese juego, ¿no? Sí, 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 en el Modern Warfare 2. Tienen la campaña, la campaña es buenísima. Está metido en una película. En el 2 con el 1. No, no, es en el 2. En el 2, ¿no? Vale, vale. Sí, 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 seguro. ¿En el 1 fue también lo que pasa? ¿En el 1 fue también lo que pasa? En el 1 fue también lo que pasa. En el 1 fue también lo que pasa. Muy bueno. Sí, sí, sí. Luego tienes el online. El online, pues bueno, no voy a decir nada que no sepa todo el mundo. Buenísimo. Ahí puedes echarle las horas que quieras. Y es de los pocos juegos que, aparte, me lo he pasado bien tanto. Jugando online con gente, con gente que conozco y en cooperativo, ¿no? Como jugando online solo. Porque eso, por ejemplo, no te pasa, o por lo menos no me pasa a mí con juegos como el Fortnite, ¿no? El Fortnite es un juego que a lo mejor es muy entretenido de jugar con gente, con amigos. Pero que yo jugar online solo no le veo la gracia, no me engancha tanto. ¿Vale? ¿Y tu top 2? El top 2 diría que es el Spider-Man 2. El de la película de San Raimi, de 2004. Yo a ese le he echado horas sin avanzar en la trama. O sea, es un juego que le puede echar horas simplemente yendo de un lado a otro en el mapa. Claro, eso como hacía yo en el GTA San Andreas, en el Cive. Yo no tenía misiones, yo me ponía a robar coches, destruirla. Tal cual, tal cual. Y además fue un juego que yo creo que fue del mismo año que el San Andreas del 2004 o así. Y yo creo que fueron los que explotaron el tema del sandbox. Sí, sí, sí. O por lo menos a tal nivel. Que había sandbox antes seguro, pero perfeccionarlo tanto, por lo menos a nivel de engancharte, tío, y no salir de ahí. Un mundo abierto, sí, sí, sí. Yo no sé si me completé la pantalla de la campaña del Spider-Man 2, pero que le he echado horas y horas, eso seguro. Sin hacer nada. La verdad que fue un gran juego, ¿eh? Es un gran juego, tío. Sí, 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 sí. Además, yo creo que el Spider-Man que tú dices fue un pelotazo igual o mayor que el Spider-Man este que han sacado en la Play 4, que es tan brutal. Porque a mí me parecía también un juego brutal, tanto en gráfico como en jugabilidad. Pero tenía el Spider-Man 2 de San Raimi, que tú dices, tenía algo. Tenía algo especial que lo convertía. Creo que fue un salto. Un salto en los videojuegos, como lo pegó God of War en su momento, de jugabilidad, de gráficos y tal, tan abismal, que la gente decía, esto no puede ser. O sea, me siento realmente el hombre araña. Sí. Totalmente. De hecho, yo creo que el Spider-Man de Play 4 ha conseguido lo mismo, pero claro, ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya tenemos muchos GTAs y tenemos muchos sandbox, pero claro, piensa, hace 17 años. Yo es que me fijé hace poco... Bueno, claro. Pero yo, fijando que... ¿Vosotros os acordáis que en la Play 2 los juegos los sacaban de cualquier película? O sea, sacaban muchísimos juegos. Sí, sí, sí. Sacaban una película, sacaban la versión de los juegos. Sacaban hasta el Torrente, tío, el juego de Torrente. Y la mayoría era mierda. O sea, juegos de Ascray. Sí, sí, pero era entretenido, ¿sabes? Y es que ahora no, ahora sacan muy pocos juegos. Pero ya te digo, en la Play 2 había súper variedad de cualquier película. Y antes no tenía la oportunidad de leer tantas reviews o incluso, ya no de reviews, sino de ver gameplays, ¿no? Ahora si quieres asegurarte, te ves un gameplay en YouTube y ya está, pero antes estaba mucho más difícil hacer eso. Se jugaba con la ignorancia, la única fuente de información que tenía era la revista, poco más. O alquilarlo. También, también, pero la gente, sí que es verdad, los alquilaba. Yo lo alquilaba. Yo también era una persona que alquilaba muchísimo el videojuego. A ver, la Play 1. Lo que pasa es que me lo pasaba, me pegaba vicio, que me lo llegaba a pasar, o casi me lo pasaba. Entonces ya me daba pereza de comprarlo para volverlo a jugar. Claro. Bueno, ¿y tú top 3, Juanpa? Yo el último que diría sería el, y obviamente esto es un top personal, pero el superhot. No sé si sabes cómo. Lo conozco, pero nunca lo he jugado, tío. Ese que va corriendo por encima de los camiones. No, no, no. No, 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 espérate. Sí, no, que te dispara y tú tienes que esquivar la bala o algo de eso. Algo así, a ver, es un juego que si tú ves los gráficos, si tú ves una foto, a lo mejor no te dice nada. Porque es un juego que está hecho básicamente a poligonazo puro. Y cuando te pasaba la misión, superhot. Ahí está. ¿Cuál es lo que engancha a ese juego? No le he jugado. Es jugabilidad. Básicamente es un shooter, pero es un shooter en el que los enemigos y lo que es el entorno avanza, o sea, se mueve cuando tú te mueves. Es decir, si tu personaje se mueve, los enemigos te disparan, te persiguen, no sé qué. En el momento que tú paras, se para todo. Claro. Bueno, las balas creo que continúan, pero muy despacio, a cámara súper lenta. Y ahí es donde estás tú, porque lo que tienes que hacer es parar y calcular qué vas a hacer, ¿no? Hostia, mi toque es totalmente diferente. Sí, sí, no diría que es estrategia, porque no es estrategia, es un shooter, pero la jugabilidad no es como un Call of Duty ni un Battlefield para nada, es otra historia. A mí me ofende que en vuestro top, tío, no hayáis hecho un juego, tío. ¿Cuál? Bueno, termina tu top. No, no, o sea, yo tenía esos tres. Si tuviera que añadir uno más, sería a la par del Modern Warfare, sería el Battlefield Bad Company 2. Y porque pasó un poco como con el Spiderman, que en pleno 2010 entrabas en un shooter multijugador en el que podías básicamente destruir todo. Tenías un montón de cosas, partías de 64 jugadores, una burrada. Vale, pues yo en mi top, yo tengo un dilema, que en el top 1 y el top 2 están ahí de la mano, tío, están de la mano. Ójate. Estoy entre el Metal Gear Solid 3. ¡Hostia! Decidme que lo habéis jugado, por favor. Hombre, a toda la saga, tío. Sí, claro. Toda la saga. No sé. Tío, el Metal Gear Solid 5, una puta mierda. A mí me gustó, tío. No me lo he llegado a pasar, pero porque ya me aburría. Era muy monótono, era siempre lo mismo. A ver. No sé, que sí, que está muy bien que el mundo ha abierto, tal. Pero lo hubiera muy monótono. Para mí, el mejor me daría el 3. El único que no he jugado, el 1. A ver, yo te voy a discutir eso. Te explico por qué. Yo sé que técnicamente, y por guión y todo eso, el 3 es el... Claro, el guión es brutal. Es la puta hostia. Ha sido con los pocos juegos con los que yo he llorado con el final. Yo también lloro al final. Como un puto bebé. Pero, a ver, ya hablando personalmente, por experiencia personal, a mí, el que más me marcó, sin duda, fue el primero. Metal Gear. Claro, eso dice la gente. El de Solid Snake. Hay algunos que dicen que el mejor es Metal Gear 1 y el otro es Metal Gear 3. A ver, yo... A ver, no, pero yo te doy la razón con Metal Gear 3. Pero, para mí, para mí, estaría en un top dentro de la saga de Metal Gear, el primero en primera posición. El tercero en la segunda. El segundo en la tercera. El cuarto en la cuarta. Y el quinto en la quinta. ¿El segundo en la cuarta? O sea, ¿el segundo en la tercera? Claro, claro. El primero en la primera. El tercero en la segunda. El segundo en la tercera. El cuarto en la cuarta. El cuarto también está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pero cuando ya veníamos del 3. Ya veníamos del 3 y ya sabía lo que había. Entonces, no fue un choque tan grande. Es bueno, es bueno porque... Pero es por eso lo que venía del 3. Pero es muy bueno cuando vuelve a... ¿Cómo se llama el sitio? Al mismo sitio del Solid 1, tío. Que pone hasta la música y todo del Solid 1. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál te digo? Sí, en la nieve allí con el petrolero y todo eso. Ah, exacto, exacto, exacto. A ver, molaba. Era un detalle, Kojimada y tal, pero a ver... Yo realmente lo pasé muy putas en la PSX intentando matar a Psicomantis. Cuando yo me di cuenta... Porque ahí volvemos al tema de que jugaban con la ignorancia, ¿no? Pero en este caso jugaban con la ignorancia, pero para bien. No para engañarte, sino para venderte un juego. Sino para jugar y hacer algo diferente. Cuando Kojima se le ocurrió que cambiar el mando del Stock 1 al Stock 2... Ese comante no te podía leer en la mente y podías matarlo fácilmente. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! O sea, qué cabrón. O sea, hasta que no me di puta cuenta... ¿Y sabes cómo lo hice? Porque un día, mi madre, limpiando la habitación y todo esto, pues... Sin querer, pues desconectaría el mando, ¿vale? Y lo volvió a conectar. Pero claro, lo conectó en el Stock 2. ¿Qué pasa? Que yo encendí la consola, patatín, patatán... Claro, puse el Psicomante que lo tenía ahí guardado en la partida y tal. Y hostia, qué fácil, qué fácil que ha cambiado aquí. Yo me creía que estaba en un bug metido. Y claro, y luego, tiempo después, leí en una revista cómo matar a Psicomantis. Porque la gente mandaba cartas a Kojima pidiéndole, por favor, que arreglaran el juego que a Psicomantis estaba roto. O sea, que no se le podía matar. Y Kojima tuvo que decir... Sí, sí, eso fue real, verídico. A mí lo que me duele es que he jugado todos los Solid Snake menos el uno, tío. ¿Qué le pasa? Que venga, si me descargo un emulador. Pero es que el problema es que ya no me va a afectar igual. Es que ya jugando a juegos así con tantas grafias... Yo te digo una cosa. Ya no me va a marcar tanto. Hice... El primero que jugué, yo lo jugué por este orden. Jugué el 3 primero. Que por la historia está bien. Porque la historia, cuando empieza la historia, es en el 3. Claro. Luego jugué el 2. Que me acuerdo que había una emisión que me rayé. Yo pensaba que me había dado algo a mí en la cabeza. Cuando falla lo de la radio, no sé qué pasa. Hay una emisión como que falla todo el juego, que falla. Yo me quedé loco. Yo me quedé por un momento. Sí. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco porque te hacía un efecto el juego. Que yo pensaba que me estaba volviendo loco. No sé si tú te acuerdas de esa emisión. No me acuerdo, tío. Pero a ver, yo hice... ¿Habéis jugado el Ryzen? ¿El Metal Gear Rising? Yo he jugado al Metal Gear Pity Walker, que era en PSP. No, no. Hay uno que salió en 2013 que se llama Metal Gear Rising Revengeance. O algo así. Ah, pero ese creo que es de... Luego, por ejemplo, en el Metal Gear 5 hay dos. El bueno, bueno que es el... Ah, sí. A ver, no que sean dos. No que sean dos. ¿Cómo? Sí. El primero, que no me acuerdo muy, se llama el segundo de Phantom Pain. Vale. Claro. Son juegos diferentes. El primero lo sacó Kojima, que lo vendió como un juego separado por 30 euros, que eso sí que fue un puto robo, y era una demo, una demo, una visión, una misión en concreto, estilo el videojuego este del Agente 47. ¿Qué puedes hacer, que puedes matar a la gente de un mil formas diferentes? Pues eso hizo, en un minimapa, y era una especie de introducción al juego que vendría dos años más tarde, que sería el Metal Gear 5. Entonces, ahí la Kojima de aquella fue desastrosa. Pero eso fue por Konami, ¿eh? Y ahí empezaron los problemas ya de Kojima con Konami. Y por eso se separaron años después y tal, y nunca salió PT. Que, por cierto, de PT, ¿qué opinión tenéis de todo esto? Esperad un segundo. A lo que te iba a decir, Juanpa... Qué hijo de puta que soy, ¿eh? ¿Por qué? Qué hijo de puta que soy. La cosa es reconocerlo. Claro. No, no. Yo te apoyo. No, no. Habéis puesto el sonido de la puerta, ¿verdad? No. ¿Qué puerta? Pero si solo tienes tú. Qué puerta, tío. ¿No habéis puesto el sonido de la puerta? No. Ya está drogado. Está borracho, tío. No sé, será mi madre o algo. Yo pensaba que era mi madre que estaba ahí tocando, pero... No, no. ¿Sabes cuál te digo? No. Sí, sí, yo sé cuál es el sonido que te dice, pero vamos, que no lo han puesto ninguno. Claro. Bueno, que lo que iba... Que, Juanpa, lo del Metal Gear Rising, es como un Metal Gear que sacaron, pero el protagonista, es como Raiden, que es un protagonista, pero no es... no forma parte de la historia principal. Bueno, pero te lo vendieron como un Metal Gear al final. Yo ni siquiera sabía que existía. A ver. A ver. Yo lo he reído, pero ni siquiera... Ese, el... Ah, bueno, el primero era Pete Walker, me parece que se llamaba, el antecesor al Metal Gear 5. Exactamente, Pete Walker, es un joven PSP. Sí, ese es el juego que me parece. Bueno, no me acuerdo si ese era el de PSP o el... El Phantom Pain. Coño, de Phantom Pain. Era el prólogo. Vale, de Phantom Pain, efectivamente. Bueno, la cuestión. Lo que quería... Hijos de puta. Esperarse un momento. Y yo, hostia, que me ha suena por todos lados. Qué cabrón, tío. Yo... Hijo de puta, yo estaba acojonado. Te lo juro que he empezado a mirar alrededor y digo, hostia, ¿quién coño está dando portazos, tío? Y tocando la... Hostia. Moluz, cabrón. Pues yo pensaba que me había impuesto eso. Qué susto te lo has dado, tío. Me cago en la puta, tío, que está bien hecho el efecto, ¿eh? Te lo juro. Madre mía, tío, me he cagado. Yo pensaba que... Pero los que nos estén escuchando igual, ¿eh? No, no, sí. El que nos esté escuchando en el coche se ha estrellado ya. Seguro. No, porque no se escuche con auriculares, hombre. Y no está con tiempo. Bueno, sí. Bueno, haya bueno que va tu auricular eso. O lo que sea. O en el mismo coche, si tiene un buen sistema de sonido... Pues, se me había imaginado eso. Ya está muerto. Se me había imaginado como... No sé, mi madre, no sé, haciendo ruido o algo. Que se me había imaginado que... Así como... Digo, qué hijo de puta. Digo, no sé cómo le han puesto el sonido. Y lo estoy escuchando. Y pensaba que erais vosotros. A ver, tengo una pregunta para vosotros. Vamos a intentar hacer un ejercicio... Que no he terminado el top. Como el año pasado. Ah, terminado ya, cabrón. Venga. O a Binroyo ya con el Metal Gear. Ya, empezó todo. Entonces... Yo, coño, yo he dicho Metal Gear. Ya me he dicho que no sé qué. Que lo mejor... Bueno, ese no sé si en mi... Es que estoy entre... Primero no sé si usar el Metal Gear 3. Que a mí me marcó mucho por la historia. Y la jugabilidad era buena. Eso de que cuando te disparaban tenías que curarte las heridas con... Con venda, con antisépticos. Luego tenías que cazar animales para comértelo. Eso era buenísimo para esa época. Era muy bueno. Bueno... Luego... El top 2... Ya te digo... Mi top 2 es un... No sé cuál poner uno primero... El GT San Andrés. Vale. Buen juego. Sí. Juegazo porque... Ya te digo, en esa época... Puedes ponerte gordo. Ponerte cosas que en ningún otro se ha podido. Ponerte gordo. Montón de ropa. Tiroteo. De todo. Se podía hacer de todo. Y estás jugando muchísimos años. Porque aparte de que me lo he pasado como 7 o 8 veces. Luego me he tirado muchos años jugando al roleplay. ¿Me entiendes? Y eso me ha marcado muchísimo. Ha sido el que más ahora le he echado. Vale. Luego en el 3... Otra vez. Espérate. Un segundo. ¿Qué quieres, mamá? ¿Mamá? ¿Se ha escuchado que... Si me mutea el micro, ¿no? ¡Un colacao! Un colacao. Que estoy grabando un poco. Digo, para mí... Pues mira que le he dicho que no me molestas. Pero bueno. A ver. Mira un segundo. El tercer puesto. Si no, no lo soltamos ya directamente. Juanpa. Dime. Dime predicciones para el año 2022. Vale. Que ya sé... Porque era el sonido que yo pensaba que era ahí. Que estaba ahí. Que le estaba dando la puerta. Claro. Como lo habéis dicho, digo, no me molestes porque voy a grabar una cosilla. Vale. Y ahora entonces era de verdad que me estaba... Bueno, y mi top 3... A ver, no me ha marcado mucho. Porque lo jugué una vez y sin más. Pero me ha parecido una obra de arte. El Red Dead Reddition 2. Muy bueno. Pero cabrón, ha cogido dos de Rockstar y uno de Kojima. Ha ido a lo fácil. Mamona. Ha ido a lo más fácil del mundo. Mojate un poco más. Pero bueno. Que me moje. Bueno, yo qué sé. Es que, claro. Es que en verdad ha sido... Dime un Rockstar League, por ejemplo. Claro. Un Candy Crush. No te voy a decir eso. O sea, acaso te puedo decir el Pro 10. El Pro 10. Ah, jajaja. Bueno, en los 3... En los 3 eso... A ver. Porque, a ver. Kojima... A ver. Coño. Es mi top. Es mi top. Pero es que... Puede ser mi top como de cualquiera. Pero es que... Es que es normal. Es que... Fue una obra maestra por la historia. Al que no le gusta. Al que no le gusta. JT es André. Porque fue una revolución. Sí, sí, sí. El Red Dead Reddition por la maravilla que es gráficamente y todo. En el 4 te iba a decir gente así. Ya. Es que otra maravilla. Y así por marcarme. Por ponerte uno diferente a los tópicos. Al que le he hecho también mucho tiempo y todo. El GTA 3. No es eso que te he dicho. Al Pro 10. Vale. Me hacía a mí... Es que estaba muy guapo. Te hacía tú. No como tú a lo mejor en el FIFA te haces una liga. Te haces el manager. Y te coge un equipo y lo sube a división. No. O sea, un equipo existente. ¿Tiene el Pro 10? Bueno, y a lo mejor en el otro. Pues también. Te podías hacer tu propio equipo. Te inventaba el nombre. Te inventaba... Había hasta modelos para... O sea, te podías poner equipaciones. O sea, la podías dictar la equipación. Podías ponerle cosas. Podías ponerle tipo de dibujo. Rulísimo. Eso no lo tenía ningún FIFA. Ni lo sigue teniendo el FIFA. Y era totalmente diferente. Y le he echado muchas horas jugando al manager eso. Y ese ya está en semi 4 o 5. Son muy tópicos. Son muy tópicos, pero es que es una obra de arte. Bueno. Es que... Que te diga... Torrente. Gen, no. ¿Sabes? Hombre, tampoco te vayas a Torrente, cabrón. Yo no sé. Anda, que te has ido a uno... Sí, no, pero está bien tu top. Es que son los que más me han marcado. Son muy tópicos, pero... Bueno, volvemos al tema antes de lo de tu... No, volvemos no. Lo de... Volvemos no. A mí cambiamos a otro. Al tema. Predicciones para el año que viene. ¿Vale? Quiero que os mojéis. Quiero que deis una predicción de lo que creéis que el año que viene va a pasar. Pero mojarse. Algo específico. No me digáis... Pues... Yo qué sé. El Madrid va a seguir ganando la Liga. Tampoco me digáis una mierda así porque... Es algo bastante fácil de... España gana el Mundial de Fútbol. Pero algo... Hay Mundial, ¿no? Algo que pueda ser también creíble, cabrón. Es que llegamos a... Bueno... A ver. Necroporra. 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 2022. ¿Sabes lo que es una necroporra? Nos confina con otra. No. La necroporra es... Dar el nombre de una persona famosa que crees que en el año 2022 va a petar. ¿Vale? Y el año que viene... Sí, sí, que va a petar. Va a petar que se va a morir. Va a morir. Que cierra la sesión. Vaya, básicamente. Entonces... Dadme un nombre de una persona famosa que creéis que el año que viene va a petar. Y el año que viene volvemos aquí y escuchamos esta grabación. A ver si alguno acertará. Yo te iba a decir... Te iba a decir la... ¿Cómo se llama esta la cantante esta que ha salido ahora mismo en juicio que lo ha ganado por lo de sus padres? ¿Quién? La... Coño, la rubia esta, la... ¡Ah! ¡Muy famosa, tío! En sus tiempos. ¡Ah, Britney Spears! Britney Spears. Pero bueno, dale. Ahora que se ha librado de sus padres, no creo que... Yo digo, capaz llega otro trauma y se suicide. No, pero no, pero se ha ganado el juicio y ya tiene más libertad. ¿Votas por Britney Spears? No, no, yo iba a decir eso, pero no, no. No sé, estoy pensándolo. Vale, digo yo. Hasta un caché. Este año... Es una cosa más o menos. Mira, yo te voy a decir uno. Creíble, creíble. Uno que creo que este año peta seguro. La reina de Inglaterra. No. Eso ni de coña. Este año peta. ¿Qué va, qué va? Este año peta. ¿Qué va? Te lo digo yo, te lo digo yo. Así, eso lleváis diciéndolo muchísimos años. Este año... Ya, pero este año va a petar. Este año cierra sesión. Es que ha pasado un virus. Ha pasado el coronavirus. Bueno. Y mírala dónde está. Bueno, ahí está. Pero es que la tía tiene cerca de 100 años ya, ¿eh? Y el año pasado tenía 99. Yo te digo que este año peta. Oh, ya sé. Ah, pero no sé si ha muerto o no. No sé si ha muerto. Tienes Google en la palma de tu mano. Sí. No, no. Es que estoy viendo Google porque estoy mirando. Venga, mientras mira que digas Juanpa. ¿Le gusta el Vista 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 Vista? Hostia... Sí, sí, está vivo. Hostia, pues ese puede ser un buen candidato, ¿eh? Tienes 91 años. Me jodería mucho, pero sí. Es un pedazo de actor, tío. Yo tengo tres en la lista. Iba a decir Clint Eastwood, ¿vale? Pero bueno, ya lo hemos mencionado. Luego yo creo que Oslock tiene muchas papeletas. Tal y como se ha dado... Hombre, si sigue recibiendo piñas así, yo creo que muere antes de febrero. Por eso te digo. Tío, me estoy rayado. Estoy cojonando aquí, pero no me escucháis. O sea, en discos no se me activa el disco. ¿Y el tercero, Juanpa? Ya siendo realista, Rafael. Tío, yo le vi el otro día en Nochebuena y ese hombre... Una de dos. O palma de forma natural o se le come el Botox, ¿sabes? En plan Venom. O sea, que el propio Botox se hace dueño de su cuerpo, ¿sabes? Está calabélico, ¿no? Hostia, está hecho una puta mierda, tío. Parece un muñeco. Hostia, yo creo que pienso ahora... Clint Eastwood tiene 91 años, pero ese tío... Uf, ese tío es duro, ¿eh? Uf, no, a ver. Hace el papel de duro, pero un abuelete como otro cualquiera. A ver, las cosas como son. O sea, que tú seas un vaquero que ha filmado en Almería mil veces... No, pero luego también su vida personal, luego también, tío... Bueno, tampoco lo sabemos, porque ese hombre siendo... Ah, Clint, que el hombre. Uf, a ver, está súper... No sé si habéis visto la última película que ha hecho, pero, joder, está reventado, ¿eh? Sí, sí. El tío apenas se mueve. O sea, literal, que todas las escenas donde sale, el tío sale parado. Parado. Yo creo que nos hemos quedado con la copla del Clint Eastwood viejo de Gran Torino. Efectivamente. Eso fue hace 15 años casi, ¿sabes? Claro, claro, claro. O sea, ya... Este hombre ya está viejo, pero viejo en plan... Mal. En plan mal, ¿sabes? En plan venidor. Claro, en plan venidor no, saliendo de venidor. Ya, de vuelta, ¿sabes? Con los pies por delante. ¿El qué, el qué? Saliendo de venidor con los pies por delante. Entonces decimos, Clint Eastwood, Rafael, ¿y tú qué? ¿Y tú qué me has dicho, mono? La reina, la reina de Inglaterra. La reina. No, la reina no creo. A ver, si hacemos pleno, de puta madre, de puta madre. Pero, si acierta solamente uno de nosotros, los demás tenemos que hacerle un bitzum de 5 pavos. Es una necroporra, ¿vale? Al que acierte, si acertamos todos, evidentemente nos quedamos sin nada. Si aciertan dos, pues, bueno, pues 2.50 para cada uno, que lo reparta el otro. Y si acierta uno, pues se lleva 5 pavos de cada uno. Hostia, Rafael, yo creo que va a cascar, ¿eh? Juanpa se lleva un bitzum, ¿eh? Juanpa se lleva 5.10 pavos. A ver, claro, Juanpa, que tú has dicho 3. Entonces, pero tú apuestas por Rafael, ¿no? No, no, ha dicho 1. Yo sí tengo que apostar en plan realista, diría Rafael, sí. Vale, o sea, reina de Inglaterra, Rafael y Clint Eastwood. Está la cosa ahí, ¿eh? Son tres buenos candidatos, ¿eh? Es que si yo quiero ganar, puedo navegar un poco más por internet. A ver, claro, pero no te quería decir nada antes porque quería cogerte en verde. A ver, porque si no te lo preparas y dices, no, voy a medir la edad, cómo está el tío, busco artículos de su salud. Entonces, claro, ahí ya no se vale. Un famoso tipo más de sangre de este año. A ver cómo tiene el colesterol. Especialmente, porque tampoco vale, ¿sabes? Pero bueno. Oye, por cierto, ¿tenéis alguna fobia rara, extraña, que diga la gente, tío? Extraña no. Una muy común. ¿Qué te pasa? Una rara, una rara. Algo que te dé miedo, o sea, que no tenga sentido esa fobia. A ver, la miedo muy común porque es la altura. Me da miedo la altura. Pero es que a la vez es muy raro. O sea, a mí me gusta la altura. Lo que no me gusta es según el sitio donde esté asomado. Pero yo creo que a la gente que tiene esa fobia le pasa lo mismo que a ti. ¿Sí, no? Le atrae, sí, le atrae las alturas, pero en el momento en el que está ahí encima dice, hostia, cuidado. Yo creo que si es un balcón, si es un balcón, si es un balcón, porque por ejemplo, yo normalmente, sobre todo los balcones, me cagan mucho. Y a lo mejor un segundo y me cagan mucho y estoy fumando un cigarrobo afuera y un balcón que no es mío. Y lo que más me asusta es cuando alguien se asoma demasiado. Me acojono. O sea, yo me he enfadado con un amigo por eso, por hacer gilipollas, eso más encima de la cuenta para darme mi miedo. Y coger y enfadarme y digo, aquí te quedas gilipollas y pirarme. A ver. Porque ponerme un cabreo gordo. Y luego a lo mejor hay sitio que hace poco me dijo mi novia, tú que estás así asomado, pero tú no tienes vértigo. Y digo, pues no, aquí no tengo vértigo, es según el sitio. A ver. ¿Y tú, Juanpa? A mí los comunicados de Pedro Sánchez. En general, llevo ya un añito y pico que cada vez que dicen que va a haber algo, a ver, me hace gracia, pero es lógico y realista lo que acabas de decir. Sí, verdad, no, 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 no. ¿Pedro Sánchez? No hay, no hay... ¿El qué? ¿No te da más miedo los de Fernando Simón? No, tío, porque eso es como ver otra vez los teleñecos, tío. A mí me hace gracia. Sí, no, tienes razón, porque en verdad el que dice cuarentena y confinado es Pedro Sánchez. Sí, a cojones, la verdad que sí. Madre mía, tío. Bueno, ¿tú tienes alguna o qué? Sí, tengo, pero ya. Después de lo del comunicado y lo de los teleñecos, yo creo que lo mío se queda corto, tío. Venga, venga, va, va. Es que el mío tiene historia, entonces, pero es muy breve. Tengo miedo, lo voy a decir, lo voy a decir, pero el gilipollas es el tío este, pero bueno, tengo miedo a los caballos, ¿vale? No sé si teotendrá nombre, esa fobia. Yo creo que sí, porque todas las fobias tienen algún nombre extraño. Pero no es tan raro, hay mucha gente. Tengo miedo a los... Pues no sé, yo cada vez que se lo digo a alguien, me mira con cara de oler a mierda, me dice, ¿qué te pasa, tío? No sé, a ver, a ver, te explico. Vamos a ver, como ya vosotros sabéis, yo soy sevillano y aquí en Sevilla, pues, hay una semana al año que se hace una feria, ¿no? Muy famosa. Y ahí, pues, en las calles hay caballos y tal, con carruajes y toda la movida esta, que no me gusta un pelo por tema animalista, pero se hace. Bueno, pues, con 15 o 16 años, recuerdo que iba a la feria con un amigote del barrio y ese amigote tenía fobia a los caballos. ¿Por qué? Le pregunté, digo, qué gilipollas, tío, ¿por qué vas a tener miedo a un caballo? Y me dijo, porque el año pasado vi como un caballo le daba una coz a un tío en el pecho y lo tiraba al suelo. Y yo, claro, me empecé a partir la polla y digo, pero tío, ¿cómo va a ser eso tal y cual? Entonces, eso tenía muy mala suerte y tal. Te lo juro, te lo juro, estaba el tío traumatizado. Tío, no pasaron ni dos minutos, ni dos minutos, y esto te lo juro, ¿vale? Que miramos hacia la derecha y vamos a girar por una calle y de repente vemos a un tío que me diría perfectamente un metro noventa, más o menos. Un tío ya grandote, de cuarenta y pico años, de hecho, entraba en carne grande, grande, ancho y alto. El tío con una papa, como un piano, con su maceta de ribujito, de fino y tal, sale a la calle, sale a mear en mitad de la calle, en un arbolillo que hay allí, y justo pues estaba para un caballo. Y yo no sé qué coño hizo que el tío, pues con el chorro, le mearía en la pata al caballo. Y el caballo se pegó un brinco, de repente sin sentido, que le pegó una cos en el pecho, tío. El tío cayó redondo al suelo, pero escúchame, con los brazos en cruz, ¿vale? O sea, increíble. Claro, en ese momento, claro, todo el mundo, ay, 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 no sé qué, lo rodearon. Claro, esa imagen se me quedó grabada tan a fuego en el cerebro, que desde entonces tengo fobia a los caballos. Pero simplemente por eso, y he denegado invitaciones de amigos míos a campos suyos, que tienen caballos y tal, justamente por eso. También es verdad que desde hace... A ver, yo no lo veo tan raro, ay, a ver. Joder, yo me iba a reír, o sea, yo me iba a reír, digo, coño, los caballos, pero luego lo he pensado. Y a ver, yo en verdad, en persona yo veo un caballo, a ver, estoy como, lo toco, pero cagado, ¿sabes? Claro, o sea, tú piensas que un caballo... Es que tú no sabes cómo va a reaccionar un caballo. Te pega una coza el bicho ese y te deja reventado. Entonces, ¿qué pasa? Y sí, se gira rápidamente y te pega una coza, ¿eh? Claro, entonces te deja reventado. Entonces, le tengo miedo a eso. Cuando a la gente ya le digo de que nosotros, bueno, que tengo el trauma ese y tal, pues la gente dice, ah, vale, pues te doy la razón. Entonces, bueno, ya desde hace unos dos o tres años para acá ya le he ido perdiendo un poquito el miedo, ya toco los caballos y tal, pero de momento no me han montado ninguno. Bueno, chicos, llevamos ya una hora y media de podcast. Yo creo que por hoy es suficiente. Joder, ya ves, tío. Así que, nada, chicos, vamos finalizando. ¿Tenéis algo que decir de último? Hasta la semana que viene. Yo solo una cosita muy rápida, un consejo para las personas adultas, mayores. Es decir, no hagáis bailes de TikTok. No subáis cosas a TikTok. O sea, eso ya está para otra gente. No lo hagáis. Eso es para chavales. Efectivamente. Personas de más de 30 años ya es aplicación para vosotros como si no existiera, ¿verdad? O sea, deberías pedir el DNI, pero al revés. O sea, te metes en TikTok, tienes que dar el DNI y si tienen más de X, usted no puede hacer el gilipollas aquí. Yo lo veo bien para los youtubers que reaccionan a los vídeos de esto que le dan glitch. A ver, sí, pero, joder, Juanpa tiene razón, tío. Esa gente tiene que comer. O sea, si existe la reencarnación, a ese tipo de gente, que sepáis ya que no os vais a reencarnar, o si os reencarnáis, no sé, en el pelo del culo de un conejo. Al infierno derechos. Al infierno derechos. Del tirón, a sufrir toda la vida en vídeos verticales, no horizontales. No, hombre, no, no, hombre, no. El infierno tiene que ser algo parecido, seguro. Madre mía. Tenía que soltarlo, por cierto. Oye, y otra cosa, no sé si soy yo el único. ¿Vosotros cuando limpie el culo después de calar, veis el papel? A veces, cuando intento hacer una obra de arte, miro, me siento satisfecho y lo tiro por la alcantarilla. Pero, pero, ¿cómo es? ¿Cómo es la alcantarilla? Hombre, si haces un... Hombre, siempre tienes que revisar por si haces un perfecto, ¿vale? Esa es la revisión del perfecto, no sabes, ¿no? Bueno, hay gente que se... Hay gente que dice, coño, ¿y para qué quiera ver el papel? Coño, ¿para saber si sigue limpio o si sigue manchado? Para saber cuándo parar, ¿no? Claro. Pero el día tiene 24 horas. Pero sobre todo para el sifre, ¿no? Hay gente que... Hombre, no, de todas formas, aunque tú no sabes, es más que nada para verificar si es perfecto o si sigue limpiándote. Hay gente que le suena raro y dice, coño, ¿qué haces viendo cómo te limpias el... Hombre, tendría que saber si tengo que... Pero que gente te pregunta eso, ¿tú te limpias el culo en público o cómo? No, pero a lo mejor... Si hablas con alguien y a lo mejor dice, tú miras el papel cuando... Hombre, entonces, ¿cómo que sabes si te limpias el... Juanpa? Que yo os aconsejo que no os acerquéis a la espalda a esa gente que no mira el papel cuando se limpia. Que efectivamente. Tendríamos que pasar un mal rato. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Gente, la semana que viene nos vemos en el próximo programa. No sabemos si tendremos alguna entrevista, si estaremos como hoy tratando temas, bueno, de actualidad, viendo vídeos y tal. No lo sabemos, pero lo que es seguro es que volveremos. Juanpa, Molus, un placer tenernos aquí en la garita. Siempre. Os queremos. Mazo. Juanpa, un saludete muy grande. Y claro. Feliz años, chicos. Molus, a ti también. Y nada, se despide un servidor. Alex, mono para los amigos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!